Eeeh Ehehehehe Y que? Pase a este hablar y bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Cádiz Y vamos a continuar estamos En Enero en el mercado de trasfasos de invierno como ya sabéis Y en el mes de la copa Mes de la copa en el que de momento Hemos ganado al Barça Hemos ganado al Barça en el Camp Nou 1-2 Tenemos un resultado buenísimo Es que para que el Barça nos elimine mínimo Nos va a tener que marcar dos goles En casa Y viendo el estilo de juego que vamos a usar No sé yo si van a conseguirlo Pero vamos a este partido contra 2-1 Antes de ese partido contra el Barça Los jugadores están muy cansados Los jugadores tienen que descansar Y creo que lo mejor que puedo hacer Es sacar a un equipo suplente Sinceramente Vamos a meternos al partido Y vamos a hacer bastantes cambios De hecho es que estoy por cambiar al equipo entero No estamos para jugarnos la liga Pero aún así tío Es un partido para hacer rotaciones claramente A ver Jugar sin José Marieti En el centro del campo No es una idea que me guste Va a jugar Abdullah Va a jugar Abdullah Porque me gusta más que Samper Sinceramente No hay otra razón la verdad Me gusta más y no es mal la verdad Es que voy a cambiar todo tío Es que creo que lo mejor es cambiar todo Si podría haber hecho una alineación suplente antes de empezar Si pero bueno tampoco vamos a tardar aquí Mucho en cambiar todo esto Álvaro García tampoco va a jugar Tampoco va a jugar Barral Abel Ruiz Mira Abel Ruiz lo vamos a dejar Vale por si acaso Y voy a quitar a Salvi Y voy a poner a Dani Romera Si vamos a poner a Dani Romera como titular Vamos a poner a Hidalgo por aquí Vamos a poner también a Perea Y vamos a poner a Kesejevic Como central Vale hemos hecho así rotaciones También hemos puesto jugadores suplentes en el banquillo Y vale así nos vamos a quedar de cara a este partido Solo juega Abel Ruiz Solo juega Abel Ruiz Y lo voy a poner pues Porque está luchando por el Pichichi Y porque no está muy cansado Seguramente al descanso lo cambie Y bueno pues hemos hecho un equipo prácticamente entero suplente Jugamos con 10 suplentes Y solo un jugador titular que sabéis que es Abel Ruiz Vamos allá Vamos a ver que tal nos va Lo que menos confianza me da es como digo el medio centro tío El medio centro ahí Alex Fernández Abdula No me termina de convencer la verdad Cuando no están José Mari o Tienza Se nota muchísimo que no está ninguno de los dos la verdad Pero bueno vamos a intentar que no se note demasiado en este partido Vamos a intentar ser ofensivos Y no tener que depender tanto del medio centro defensivo Y poco más la verdad Vamos a intentar ganar a Osos 1 Que es uno de los grandes equipos de esta segunda división De hecho vamos ya al partido No vamos a cortar ni nada Porque vamos a jugar aquí ¡Ey! ¡Madre mía! Que no me he dado cuenta que tenía volumen de la tele ¡Ya está! ¡Ey! Y V-Lein Y V-Lein Estadio de Osasuna Sí Conocidísimo Estadio de Osasuna Nieve Y... Y a luchar por una victoria más En la Liga 1-2-3 Justo antes De enfrentarnos a Lovasa De hecho es el partido que tenemos en medio Entre un partido y otro ¡Qué bien! ¡Vamos Dani! ¡Ahí está Dani tío! ¡Fallado el portero! El tiro ha sido muy malo Porque se lo ha tirado el portero Pero el portero falló claramente Tío Dani Romero entrando desde la derecha De hecho creo que es la primera vez Que entra en juego Y... Y oye Pues no le va mal desde la derecha ¿No? Siempre lo que habíamos probado En el otro lado Y que es verdad que falló el portero Falla el portero claramente ¿No? O sea Muy fácil Pero bueno Es gol al final que algo que es lo importante Y... Empezamos ganando este partido ¡Uf! Alex Fernández Prueba desde lejos Sale bastante mal Pero bueno No está mal hecho Minuto 37 de partido Primero ha llegado Sasuna Y mete ese gol Mete ese gol ¿Qué es ese gol? ¿Qué es ese gol? ¿Qué haces Cifuentes tío? Cifuentes no va a volver a jugar en la vida tío Es que Cifuentes no va a volver a jugar en la vida De verdad Es que mira Mira que ya nos la lió una vez Pues la vuelve a liar Cifuentes De verdad ¿Qué gol es ese tío? ¿Qué gol es ese? Por favor Cifuentes Es que os lo voy a enseñar Es que es la primera vez que llega Sasuna tío Es que es el primer tiro que ha tirado Sasuna 36% de posesión Sasuna 73% de precisión de pases Y me marca la primera llegada que tiene Ese gol Por el palo corto del portero Y dándose la vuelta y el delantero Un gol de mierda tío Vaya tela con Cifuentes eh No me lo creo tío Eso tenía que ser gol de Jona tío Menuda jugada de Jona tío Y no acaba en gol ¡Qué buena tío! ¡Qué buena el toque atrás de Abel Ruiz! Para Abdullah que estaba solo en la frontal Y Abdullah que hace creo su primer gol tío Muy buena, muy buena la jugada tío Y merecíamos irnos ganando al descanso Porque vaya tela del gol de Sasuna eh La dejada de Abel Ruiz Hay de tacón tío Que deja Abdullah completamente solo Es buenísima tío El gol de Abdullah Tío Abdullah ha sido bastante bueno tío Ha sido gol 1-2 Y va a acabar la primera parte con esto ¿Verdad? Acaba Acaba por favor Estábamos a que te cuento ya de la primera parte Vale, acaba la primera parte Con 1-2 la verdad Me gustaría haberme ido con un 0-2 Porque es que Osasuna de verdad El gol que ha metido Es que Cifuentes tío Es que vaya tela con Cifuentes No ha vuelto a tirar Osasuna Evidentemente Eh Ha bajado la precisión de pases Creo que ha aumentado un 1% la posesión Y bueno, estáis viendo Es que he dominado clarísimamente La primera parte Y Osasuna ha metido un gol Por un fallo clarísimo de Cifuentes Que vaya gol que le han metido En fin 1-2 Nos vamos al descanso Eh No tenemos el partido hecho Pero La verdad es que estamos dominando bastante Y creo que Tenemos muchas posibilidades De ganarlo ¡Uuuh! Que buena Tío, que buena la jugada Y ahora es Aitor García El que hace el tercer gol No sé de quién ha sido el pase Tío Ha sido de Carpio Creo, ¿no? Eh Creo que sí Creo que es Carpio El lateral derecho El que ha hecho esa jugada Es internada ahí por el centro Y el que ha dejado el balón Para que Aitor García Pues meta el tercero El tío 1-3 contra 2 Osasuna Estamos Arrasando La verdad Estamos haciendo un partidazo Eh Jugada individual Brotal De Carrillo Por favor Este jugador Este jugador Es una maravilla De verdad Le mete gol al Barça Hace ahora esta jugada Siendo un jugador Que No destaca por su técnica ¿No? Ni muchísimo menos Destaca por su envergadura Porque es un tío aquí De dos metros O de lo que sea Y menuda jugada Que ha hecho, tío Menuda jugada Individual de Carrillo Que ha salido allí de la banda Se ha metido la bala en medio Y ha marcado el cuarto, tío 1-4 Menuda goleada, eh Carrillo Simplemente Carrillo Ahora sí que es verdad Que hemos cogido un contraataque Se ha quedado En el mano a mano Con el defensa Hemos conseguido Irnos al defensa Y después con su pierna bala Tío Pues se ha clavado En el palo Derecho del portero 1-5 Doblete de Carrillo Partidazo Goleada aquí Brutal el partido Este de verdad No me lo puedo creer ¡No! Carrillo Era el hat-trick Pero después de esa jugada No puedes fallar, tío No me lo puedo creer Falla primero Y falla después Carrillo, tío Carrillo Era tu hat-trick Era el 1-6 Por favor Menudo chorreo A los Asuna, eh Madre mía Autopistas MOA Autopistas MOA Autopistas MOA 1-6 Eh... Hola Os juro que no he bajado de dificultad No, de hecho es que se ha visto en el vídeo, ¿no? Que estaba leyenda, tío Que no he tocado nada Que, tío, que está leyenda Que yo no he tocado nada, tío Pero es que el chorreo está siendo brutal, eh Es que el doblete de Carrillo Que ha salido como suplente Ahora gol de MOA también como suplente No sé, no entiendo nada Bueno, pues acaba el partido Con un 1-6 Brutal Yo diría que es la mayor golea de la serie, eh La mayor golea de la temporada De la serie, de todo, eh Increíble Increíble, en serio ¿Y Osasuna ha marcado en cuántos tiros? Ahí está Un tiro puerto a Osasuna Un gol, ahí está Perfecto, eh Perfecto El FIFA que no falle Bueno, pues ¿Moda el hombre del partido? En serio Que le venga moda el hombre del partido Es algo que no entiendo Entiendo que se lo des A Héctor García Entiendo que se lo des A Dani Romera Entiendo que se lo des Incluso a Carrillo Que ha hecho un doblete Que se lo desayuna Que ha hecho bastante buen Ha hecho un grandísimo partido, ¿no? Pero que se lo des a Moa, tío No, no, no me cuadra Y tampoco me cuadra Que le des a Cifuentes 8,5 de valoración Cuando le han tirado Un tiro puerto Y no lo ha parado Y no es que fuese Un tiro difícil, la verdad Bueno, da igual 1-6, victoria Goleada brutal A Osasuna Y bueno, pues No sé si es que el equipo Viene motivadísimo De haber ganado Al Barça en el Camp No o qué Pero oye 1-6, tío Un torreo A Osasuna Impresionante Es que Vamos a mirarla aquí Sabéis que viene aquí La goleada más abultada Y efectivamente Ha sido esta 6-1 Conferente a Osasuna Es que ha sido Ha sido brutal, ¿eh? Ha sido brutal El partido Por favor, increíble Y no he bajado La dificultad ni nada Si lo habéis visto, tío Si me he metido Estaba leyenda, tío No sé, la verdad No sé Hay que decir que Los últimos goles Han venido en contraataques Los dos últimos Pero los cuatro previos, ¿no? Y al final Pues son cuatro goles Los que llevábamos ya Antes de que llegasen Esos son los últimos goles Allí a la contra Y sin Gente atrás de Osasuna Pero bueno No ha estado nada mal, ¿vale? No ha estado nada mal No nos vamos a quejar Ni muchísimo menos Y ahora llega el partido Más importante de la temporada Sí, antes ha sido La mayor goleada de la temporada Ahora es el partido Más importante de la temporada Partido de vuelta Contra el Barça De octavos En final de la Copa Venimos de cargarnos Al Atlético de Madrid Y para cargarnos Al Barça Lo único que tenemos que hacer Es no encajar dos goles En casa Así a priori No parece difícil Pero el Barça Este partido Estoy seguro De que va a salir con todo En el anterior partido Se reservó a unos cuantos Se reservó a Coutinho A Messi Que sale luego De la segunda parte Y la liaron bastante Pero para este partido Estoy seguro De que el Barça Va a salir con todo Vamos a ver Que equipo saco Pero vaya Yo creo que está bastante claro Vamos a poner Nuestra formación defensiva Que es esta Y vamos a ver Que cambios podemos hacer Sabéis que esta es la que usamos En el partido contra el Atlético de Madrid En el partido de vuelta Es la misma que vamos a usar ahora Para que nos vamos a engañar Tenemos que mantener el resultado No tengo que ir a ganar al Barça Otra vez salimos a ganar el partido Y ganamos el partido Pero ahora simplemente Tenemos que mantener Este resultado Tenemos a Bel Ruiz Que lo vamos a mantener ahí Como segunda punta Y ahora el delantero Va a ser Álvaro García Que además es más rápido que Salvi Pensaba que Salvi era más rápido Pero no Bueno pues eso Va a salir Álvaro García Vamos a poner a Abdullah por aquí En vez de a Samper Yonan se va a quedar fuera Si prefiero agarrar La verdad Aitor García no está mal Pero tenemos ya un extremo Creo que estamos bien así Y después Dani Romero Que está muy bien Es un muy buen delantero Está algo cansado del partido Pero bueno Se va a quedar por ahí Por el banquillo También está Barral Y habría que poner a Carrillo Vamos a quitar al lateral Vamos a quitar al lateral Y vamos a poner a Carrillo Porque Carrillo de verdad Es un jugador que tiene que estar Me acabo de quedar sin batería en el mando Pues estamos bien ¿Sabes? Tengo otro mando Tengo otro mando Que no sé cuánto va de batería Pero bueno da igual Así se va a quedar Me he salido atrás Tío Es que no sé para qué me sacan Es que no sé para qué me sacan Si a Sports Ahora voy a tener que hacerlo otra vez Es que no sé para qué me sacan Si a Sports De verdad No sé para qué me sacan De verdad Vale pues nada Otra vez lo mismo Tengo a García aquí Este aquí Aquí ponemos a Carrillo Ponemos también a Dulan En el banquillo Y bueno pues así nos vamos a quedar La verdad Sacamos un buen banquillo Sacamos un buen equipo titular Con Álvaro García Como referencia arriba Para salir al contraataque Al final Esto es lo que buscamos con él Un jugador muy rápido Abel Ruiz Que sabéis que es un rematador Es muy bueno Pero no es rápido No es rápido Vale Es jugador más rápido Como Álvaro García Por eso lo he puesto más adelantado Abel Ruiz Que esté un poco más atrás Intentando coger el balón Para soltar solo el largo Álvaro García Después el Tribote Que también nos funcionó En ese partido Contra el Atlético de Madrid De Tienza José María Y Álex Fernández Y la defensa de cinco Con Villanueva y Sancaré Que son los titulares Más Servando Un gran jugador también Campincio Le van en los laterales Y Juan Soriano Como portero Sabéis que tenemos Un 1-2 en la ida Y que lo único que tenemos que hacer Es no encajar Dos goles en este partido Si no encajamos dos goles Estamos En cuartos al final Y eliminamos al Barça Que no es poca cosa Uff Estadio en medio Que espero que se llene En este partido Para recibir al Barça Para intentar Eliminarlo Y pasar a la siguiente ronda De la Copa del Rey Vamos por ahí A Coutinho A Paulinho también Jonas Bueno Jonas Luis Suárez No sé si estará De Punto González No sé si estará Messi No he visto a Messi por ahí Vamos a ver el equipo del Barça Vale antes de empezar Y con eso terminamos Eh ¿No está Coutinho? Me había aparecido Era Coutinho No, no está Coutinho Bueno, está Cilesen Semedo, Untiti, Jerry Mina, Jordi Alba Paulinho Busquets Gianni Carrasco De Punto González Creo que es Diego González No estoy seguro Jonas y Luis Suárez No juega Messi No juega Coutinho No juega Iniesta Bueno, se reserva Algunos jugadores del Barça Sale Yo diría con la misma formación Que en el partido de ida Y no sé si le va a funcionar En el partido de ida No le funcionó claramente Y ahora que ver si aquí le funciona o no Vamos allá Vamos a por el empate Sí, para qué nos vamos a engañar El objetivo va a ser Este que estáis viendo ahora mismo Esto de tocar atrás el balón Pues esto Esto va a ser así Todo el partido Así que nada A disfrutar Al palo Al palo Después del rebotito Ese que se ha llevado Vale Pues acaba La primera parte Nos vamos al descanso Con 0-0 Y con solo una llegada Del Barça Que ha sido ese tiro Al palo de Paulinho Que venía de un rebote Ya me dirás 66% de posesión 88% de precisión De pases Estamos bien Estamos bien Me ha lesionado Me ha lesionado Álvaro García No ha pitado falta En esa jugada No me preguntéis por qué Me ha hecho una falta clarísima Me ha lesionado Álvaro García Creo que ha sido Jerry Mina Y no ha pitado Ni siquiera falta No entiendo por qué Voy a quitar Voy a quitar Álvaro García Porque no quiero Que la lesión vaya más Y ya está Es el único cambio Que vamos a hacer En el descanso En la segunda parte Vamos a intentar Seguir igual Si podemos pillar Con contraataque Pues bien Y si no Pues a seguir A seguir Empate Madre mía Salvi Salvi Menudo gol Ha metido Salvi Por favor Tío Increíble Tío Increíble 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 Recuperación Atrás de Sankare Se abre el juego Para Olivan Olivan Que se la deja Salvi Salvi rompe a un titi En carrera Y Marca Gol 1-0 1-0 Estamos ganando El Barça Es lo que quería Tío Es que está saliendo La jugada perfecta Tío Es que está saliendo Perfecto Tío Sin ocasiones El Barça Y nosotros En una contra Que pillamos Gol Perfecto Perfecto Joder Pienso que eso ha sido Falta Pero bueno Si no le quieres Pintar No la pites Soriano la para Y ya está Salen Coutinho Y Alcácer Madre mía Salen Alcácer Aquí a revolucionar El partido Falta el cambio De Messi ¿Dónde vas Tío ¿Dónde va Paulinho ¿Dónde va Paulinho El gol Que ha metido Pero ¿Dónde me vas Chaval? Pero es que No puede haber gol Más falso ¿Sabes? ¿Dónde va El gol Que ha metido Ahí Paulinho La carrera Que ha dado El tiro Desde la frontal Cruzado Al palo Imparable Claro Si va al palo Es imparable Y encima Lo cambian Lo han cambiado Paulinho No sé Parece que lo han cambiado No lo sé Cuidado Porque el Barça Ahora mismo Ha dado un gol De la prórroga Pero es que Vaya El gol de Paulinho Ha sido Más falso Imposible Vamos Vamos tío Ahí está Perfecto tío Bueno Perfecto Porque ese gol De Paulinho Podría Podría sobrar Pero bueno Empate a uno En casa Contra el Barça Y lo más importante Eliminamos al Barça Y estamos en cuartos En final de la Copa del Rey Increíble La carrera de Salvi La carrera de Salvi El pase de Aliván Ha sido perfecto tío Quiero verlo Quiero verlo repetido ¿Desde cuándo me pones? Desde aquí No desde aquí Mira desde aquí es poco Pero bueno Podemos disfrutar igualmente Del gol Ahí Es que Se ha ido de Jerry Mira después Se ha roto a un titi En la carrera Y la definición Oye pues no ha estado Nada mal La verdad Buen gol ahí de Salvi Que al final No nos ha servido de nada Porque El 0-1 Pues también nos valía Para pasar Pero bueno da igual Hemos tirado un tiro Y hemos marcado un gol Es lo que hay tío Y que se joda el Barça 8-9 de valoración El Barça tampoco Es que haya tirado mucho Que el Barça Ha tirado un tiro a puerta Un tiro a puerta Que ha sido de Jonas Y El otro El gol ha sido De un tiro al pago también Que ha sido de Paulinho Y una jugada Bastante Discutible Pero bueno Eliminamos al Barça Al Barça Al Carré El Atlético del Madrid Al Carré Y el Barça al Carré Y con la suerte que tengo Me tocará ahora Al Madrid Con la suerte que tengo Me tocará ahora Al Madrid O algo tío No lo sé Pero bueno Hemos llegado a cuartos En final de la Copa del Rey Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo Bastante Bastante bien Tenemos al rival No lo sé Vamos a avanzar Hasta el partido Del Valladolid Yo creo que ahí ya veremos Cuál es nuestro rival Golpe en el hombro Sufre Álvaro García Y nos ha tocado Al Alavés Vale Después de enfrentarnos Al Barça y al Atlético La verdad es que Al Alavés pues Baja bastante el nivel Y es algo que se agradece Cinco días Álvaro García Que Este partido Contra Valladolid No va a poder jugarlo Y espero que sí pueda jugar En el Alavés de Copa Espero que sí pueda aparecer En la Copa La vuelta en casa Uy No La vuelta no es en casa Eso no me gusta No Eso no me gusta nada Porque sabéis que En los partidos Contra el Barça y el Atlético Hemos jugado Con el factor de jugar en casa Hemos aprovechado eso Para intentar sacar empates En casa Sin encajar goles Claro Ahora sí Claro Ahora la cosa cambia Ahora la cosa cambia Bastante Bueno Pues ya Ya veremos ahora Qué hacemos Vamos 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 al partido Contra Valladolid Tercer Y último partido De este episodio Ya sabéis Y Vamos a ver Quién juega Vamos a ver A quién pongo Porque Claro Álvaro García no está Álvaro García no puede jugar Está claro Barral Claro Es que Barral En principio Vale Es que Claro Es que hay Hay cosas raras Digamos No No sé Qué alineación Vamos a utilizar Yo creo que Para partido Contra Alavés Para el primero Vamos a utilizar Esta alineación Que tenemos ahora mismo Con Álvaro García Así que Vamos a dar descanso A estos jugadores Y fuente No va a jugar Vale Va a jugar Soriano Porque tampoco Es que un portero Se canse demasiado Y después Es la actuación De antes El equipo suplente Creo que merece En continuidad La verdad Es que han hecho Un partidazo Creo que merece En continuidad A los suplentes Y se lo vamos a dar El doble El doble pivote De Alex Fernández Con Con Abdurá Ha sido una maravilla Tío Abdurá Ha robado de balones Tío Increíble Ha hecho un partidazo Y arriba No va a jugar Abel Ruiz No va a jugar Abel Ruiz Arriba va a jugar No sé quién va a jugar La verdad Yo voy a jugar Arriba Arriba Pues va a jugar Yona Y Barral Podríamos Podríamos poner A Carrillo Carrillo ha estado Muy bien Antes En el partido De vuelta Contra Barça Pues no ha parecido Demasiado Pero Tampoco es que Hayamos atacado No ha tenido ocasión De atacar De aparecer La verdad No he atacado Pero sí que bueno Ha aguantado algún balón ahí Tiene mucho físico y tal Yo creo que sí estamos bien ¿Vale? Juegan Es un equipo suplente Es un equipo suplente Con Soriano Con Soriano Porque si Fuentes de verdad No No Es que si Fuentes de verdad No Está Yáñez por ahí Pero Para qué poner a Yáñez Teniendo a Soriano Que no ha hecho un mal partido Antes contra Barça Bueno pues nada Vamos al partido Contra Valladolid Y a ver si ganamos A continuación En el estadio El medio Aquí vamos a Aitor García Eso por el número No por otra cosa Puedes pasar esto ya El 9 del Valladolid Si no me equivoco Jaime Mata Pichichi De segunda división Este año Y lo tenemos aquí ya Estadio del medio Cádiz Valladolid Vamos a por el partido Valladolid Que No me he fijado mucho Pero Valladolid Está arriba ¿Verdad? ¿Puede que Valladolid Sea el segundo? No lo sé Pero es partido gordo Y estamos jugando Con suplentes Eso es seguro Uff Empieza bien Aitor García Empieza ahí Intentando marcar Desde lejos Ojo No me lo creo Ahí está Tío Ahí está Tío Madre mía Dani Romero Que intentaba Ahí la chilena Tío Ha tirado bastante mal La verdad Ha hecho una chilena ahí Pero ha salido Bastante flojo el tiro Y Después Jona Tío Jona ha cazado el rechace Y ha marcado lo primero Tío Empezamos ganando al Valladolid En un partido muy importante Esto es una broma ¿No? ¿Habéis visto el gol Que ha marcado Jona? Tío Menudo gol Doblete de Jona Y mirad como ha tirado No sé si os habéis fijado Imagino que sí De Rabona Y ha hecho una gachita Ahí también Le ha hecho un caño Ahí al defensa Menudo gol Es que le he dado Para tirar así Porque es que No veía otra posibilidad De tirar Y no sabía Que iba a hacer la Rabona La verdad Le he dado Pero para que hiciese Algo diferente Y tanto que ha hecho Algo diferente Ha tirado de Rabona Ha metido de caño Al defensa Golazo de Jona Bueno pues acaba La primera parte Con 2 a 0 Doblete de Jona Después ese Primer gol Ahí de recta Y el segundo Que ha metido Un golazo De Rabona Ahí con el caño Al defensa Por favor Brutal Jona Brutal Jona Que nunca ha destacado Por marcar muchos goles Y sí por el esfuerzo Y por crear ocasiones Pero es que en este partido Dios Está saliendo Uff Para bien Soriano Socio y Fuentes No sé si yo Se lo habría parado Qué mal ha tirado Jona Ha tirado muy raro Tío Pero se ha ido al palo Podría haber sido El tercero Vamos Ahí está Tío Perfecto Perfecto No falles No falla Claro que no Tío Moja es increíble Tío Ha salido en dos partidos Y en los dos Ha metido gol a la contra Tío Es que es un jugador Rapidísimo Y para lo que vale Para esto Tío Para jugar como revulsivo Salir los últimos minutos Y liarla a la contra Mirad que contrataque Acabamos de coger aquí Del córner a favor Que tenía Valladolid Acabamos de marcar El tercero Que se ha pensado ya Clarísimamente Este partido Pues ahí está Gol fácil Tío Gol muy fácil Tío Jugada Buenísima Buenísima Tío El tacón De Iona La coge Moa Moa Que se la pone Largo para Carrillo Y Carrillo Que solo tiene que marcarla Tío Buen gol Buen gol La verdad Carrillo se ha quedado ahí solo Y no ha fallado Tío Carrillo es un killer Carrillo es claramente un killer No es un tanque Un killer Y bueno Cargol Tío Ha sido titular en este partido No ha parecido mucho Así que es verdad Pero se va con su gol Uff Yona Yona que buscaba al tercero Vale pues Me estaba esperando a que A que fuese para allá Pues nada Pues se le estaba esperando Y le ha salido bien Le ha salido perfecto En fin Ganamos 4-0 Tío Y La verdad es que la goleada Ha sido muy buena La primera parte Si que es verdad Que no estaba yo No estaba yo muy cómodo La primera parte Hasta que han llegado Los goles de Yona Y ya después de eso Ya Ha sido Ha sido todo un paseo Ha ido todo muy muy bien Yona 10 de valoración Ha metido Dos goles Y ha dado una asistencia Ha hecho muy 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 buen partido Con ese gol de Rabona Que quiero volver a verlo De verdad Ha sido un golazo Es que ha sido un golazo Tío Es que vamos a verlo repetido Porque Menudo golazo Por favor tío De Rabona ahí Con el caño al defensa Tío Increíble La verdad En fin 4-0 Victoria Y la verdad es que estamos ya Creo en el punto de juego Más alto Que Que he tenido en este En este FIFA La verdad Estamos en un punto En el que ya Le hemos metido 6 a 2 a Suna En el que vamos a meter 4 al Valladolid Con los suplentes Esos dos partidos Y Le hemos empatado a 1 al Barça Que podría haber sido Perfectamente una victoria También en el anterior episodio Ganamos 1-2 al Barça Estamos en un punto de juego ya Muy alto Muy elevado Y creo que a partir de aquí Va a ser difícil Que perdamos un partido De hecho Vamos a mirar así Simplemente el calendario Vamos a darle un ojo ¿A cuándo fue nuestra última derrota? Porque es que no la recuerdo Nuestra última derrota En este mes no ha habido derrotas El Atlético de Madrid no perdí No hace falta que lo mire Aquí tampoco hay derrotas Es que ya la última derrota Tío Estamos hablando de Octubre Y estamos en enero La última derrota Estamos hablando de Octubre Y estamos en enero Aquí en este Modo carrera Así que Pasado muchísimo tiempo Y además ese partido Fue con los suplentes Y Fuentes Tuvo una grandísima actuación Ja, ja, ja Y La verdad es que estamos muy bien Y espero que sigamos así Aquí al final de la serie Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau